Hoy en Regala Siempre Amor aprenderemos cómo hacer este ramo de flores amarillas Lo interesante de estas flores es que tienen forma de corazón e incluso pueden escribir una pequeña notita Comencemos con el paso a paso y los materiales Vamos a necesitar 4 hojas de colores tamaño A4, pueden utilizar el color que prefieran Vamos a tomar nuestra hojita y un plato que sobresalga de nuestra hoja de esta manera Vamos a tomar un plato o un objeto redondo, tiene que sobresalir de esta manera Y dibujamos el contorno y miren nos tiene que quedar más o menos así Procedemos a recortar esta pieza y a quitar las marcas del lápiz Una vez que hayamos borrado las marcas del lápiz vamos a proceder a doblar esta pieza de la siguiente manera Doblamos un poquito aquí en la parte de abajo Doblamos de esta manera, aproximadamente yo doblé un centímetro Esto no tiene medida pero es para que ustedes tengan una idea En base a ese doblez que hicimos procedemos a doblar toda la pieza como un acordeón Vamos girando y doblamos como un acordeón Guiándonos del primer doblez que hicimos al inicio Y miren como poco seguimos doblando como un acordeón nuestra pieza Vamos girando y doblando, giramos y doblamos Aquí ya he llegado al final de la pieza La cual vamos a doblar ahora por la mitad Presionamos bien y doblamos por la mitad Y miren de esta manera podemos decir que ya tenemos nuestra primera flor corazón Miren presionamos bien para que no se desbarate nuestra pieza Vamos a aplicar silicona en esta tirita del centro para unir ambas partes Y que no se despegue y así quede listo la flor corazón Miren lo bonito que ha quedado De este mismo paso vamos a repetirlo dos veces para tener en total tres florecitas corazón Si gustan les repito el procedimiento Recuerden tomar un objeto redondo y marcarlo en la hoja Vamos a recortar esta pieza Quitamos las marcas de lápiz Y empezamos a doblar como un acordeón Empezamos de la parte de abajo Doblamos aproximadamente un centímetro No tiene medida pero es para que ustedes tengan una idea Como les dije anteriormente Ahora si seguimos girando y doblando Girando y doblando la pieza como un acordeón Hasta que terminemos toda esta pieza Y aquí está el resultado Les cuento algo que me pasó al hacer esta segunda florecita Miren que me sobró una tirita súper chiquita al final Entonces ya no la doblé sino que la estoy recortando Pero miren fui recortando esta parte de aquí Pero bueno no hay problema Yo igual doblé la pieza por la mitad Aquí le voy a aplicar silicona como para que no se note esta parte Espero que al momento de hacerlo ya no se note Pero igual yo les quería contar que si les queda un poquito de hoja Al final ya no la dejen como parte del acordeón Sino que mejor la recorten O sea para que se vea bonita la florecita Y miren aquí ya está la segunda Ya tengo los tres corazoncitos Ahora vamos a hacer como se puede decir el tallo de las florecitas Para ello vamos a necesitar Tres pedacitos de hoja de color verde De 21 por 9 centímetros Y la vamos a enrollar de esta manera Cada uno de los rectángulos Cuando ya hayamos enrollado Ya es como que tenemos el primer tallito para colocarlo en la florecita Entonces aplicamos silicona al final Para que no se vaya a desbaratar lo que estamos haciendo Y este mismo paso lo repetimos en las otras dos piezas Al final nos deberían quedar de esta manera Vamos a pegar cada una de las piezas No se preocupen que está un poco débil el tallito No hay problema porque no se va a caer Miren voy a acercar el tallito para que lo vean Si ven que tiene como un piquito Ahí vamos a aplicar silicona Y vamos a colocar la punta del corazón Si ven como se dobla el papel No importa porque es papel Y obviamente se va a doblar Ya después lo vamos a sostener con la base que haremos después Aquí está el otro tallito El otro piquito Y lo pegamos Y acá está el último tallito Y bueno aquí ya tengo listas las tres florecitas Vamos a ocupar una cartulina de 30 por 25 centímetros Y del lado que mide 25 centímetros Vamos a hacer como un triángulo en la parte de abajo Entonces voy a ubicar un corazón en medio Y los otros dos a los lados Y doblamos como un triángulo invertido en la parte de abajo Cuando nos guste como va a quedar Aplicamos pegamento para que esta parte ya quede lista Y miren Ya como que armamos esta parte Y nos tiene que quedar así como un cono Si pueden notar que nos queda como un cono En esta base vamos a pegar los corazoncitos Estoy aplicando la silicona detrás del corazón De la flor corazón y también del tallito Entonces como que ustedes ya tienen la ubicación En donde van a colocar las flores amarillas Y las pegamos Apliquen bastante silicona para que no se vaya a despegar Así también sostenemos los tallitos de cada una de las florecitas Bueno hasta el momento mi ramo se ve de esta manera Les cuento que esta parte de aquí no me gusta mucho Entonces voy a despegarla con cuidado Eso también tienen que ir viendo ustedes Miren despegué y como que voy a unir más esta parte Para que no quede muy levantada Entonces ahora sí ya la despegué Y voy a aplicar pegamento Y miren no ha pasado nada Ya debemos seguir con la decoración Yo voy a agregar unas notitas en cada una de las florecitas amarillas Entonces vamos a hacer un molde corazón para dibujarlas Cortamos un cuadrito de 9 por 9 centímetros Lo doblamos por la mitad Y dibujamos la forma del corazón Dibujamos la mitad del corazón Y recortamos Y aquí ya tenemos nuestro molde Que podemos utilizar para sacar 3 moldes en total Estas van a ir en cada una de las florecitas Si pueden notar Ahora sí a dibujar nuestro molde Son 3 corazoncitos Que vamos a dibujar Ya podemos colocar alguna frase Yo voy a hacer una decoración súper que sencilla Estas letras con un borde negro Y ahora sí a pegarlos en las florecitas amarillas Y ya para terminar con la decoración En una hojita verde La doblé por la mitad Y voy a recortar figuritas Como si fueran las hojitas de los tallos Pueden recortar las que les gusten Yo no hice tantas Porque como las voy a pegar aquí en los tallitos Igual no se va a ver mucho Entonces cuando ya las tengamos Procedemos a pegarlas de esta forma Miren lo bonito que está quedando nuestro ramo Ya como última decoración Voy a agregar unas tiritas Aquí en este borde Para que se vea más bonito Corté unas tiritas largas De un centímetro de ancho Y voy a pegarlas así Y ya con esto podemos decir Que está listo nuestro ramo Espero que les guste muchísimo este video Y que se animen a realizar Este ramo de flores amarillas Gracias por el bonito apoyo Gracias por ver el video